Te reto a que tracciones a tu amigo como impostor. Uh, Rossi, me agrada este chico. El celeste lo mato en mi cara. Ja, yo lo vi. Rojo, lo mataste vos. Por favor, alguien que se ofrezca y diga, oh, yo fui, no digo que yo fui, pero conociendo este juego, sí. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Te reto a que digas que eres doctor y que por eso le cortaste la cabeza porque era una cirugía. Verde, no te salvas. ¿Qué pasó? ¿Es el verdad? Soy doctor. Tenía que operarlo. Tenía un tumor. Si es él, se fue por una alcantarilla. No, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo? Ja, 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 ¿qué? Te reto a que toques el botón y digas que te dan miedo las alturas. No mames, ¿qué hago acá? Se puede caer la nave, qué miedo. ¿Qué? Le tengo miedo a las alturas. ¿Qué mal? Es el rosa. Me mareo. Funada. Yo lo botaré por tonto. Carita triste. Gracias por haber visto este video. No olvides dejar tu like y compartir. Dejar un buen comentario. Además, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis, amigo. ¿Ya estás suscrito? Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.